Lo que ocurrió ayer en la frontera entre Morelos y Puebla, cuando 20 pobladores quisieron incendiar un hospital general porque acusaban que se iba a instalar a personas confirmadas con COVID-19, me recordó las palabras de Rodrigo Dertete, presidente de Filipinas, que ordenó el día de ayer a las Fuerzas Armadas y a la Policía de Manila, en caso de ver una manifestación de pobladores contra los protocolos que está instalando su país o algún acto de desesperación por el tema de la pandemia, son libres de abrir fuego, es decir, de matar personas. Esto es parte del mensaje que dio el presidente de Filipinas ayer a su país. Seguramente en México no llegaremos a esas medidas. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la nación y pidió a la gente no desesperarse. El caso de Morelos no es el único que tenemos en mente. Recientemente en Jalisco, algunas personas en el transporte público bajaron a enfermeras y enfermeros rociándoles cloro y con una bola de insultos. Esto la verdad es inconcebible, es injusto también para las personas todavía que ponen en peligro su vida para atender a otras en esta pandemia que no tiene reversa. No nos queda otra más que ser solidarios, atender los consejos y obviamente las recomendaciones de las autoridades para no llegar a sanciones importantes o hasta restos, por qué no, por un tipo de comportamiento similar. Por lo pronto, esperemos que en Manila no se pongan las cosas peores, que no haya que matar gente y en México que por favor de una vez agarremos la onda. Yo soy Michelle Rivera para Zona MLS. Actualmente no existe una vacuna para prevenir el coronavirus 2019. La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar exponerse a este virus. Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Pon distancia entre ti y otras personas si el COVID-19 se está extendiendo en tu comunidad. Esto es especialmente importante para las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente. Para obtener más información, visita cdc.gov diagonal COVID-19.